El pasado martes, Monseñor Jorge Solórzano, obispo de nuestra diócesis de Granada, visitó la comunidad San Miguel, en el departamento de Boaco, para presidir la Eucaristía en la Capilla San Miguel Arcángel, y así festejar sus fiestas patronales en honor a este Arcángel, defensor de los moribundos. En su reflexión, Monseñor Solórzano dijo que los cristianos debemos ser como los ángeles y los arcángeles, estar siempre delante del Señor. Los ángeles y los arcángeles son criaturas que están siempre delante de Dios y están al servicio de Dios. Esa es una primera enseñanza que nos anima a nosotros también a estar siempre delante de Dios. Nunca podemos estar escondidas a Dios. Muchas veces nos queremos esconder de Dios, como Adán y Eva, que cuando habían pecado, oyeron los pasos de Dios y quisieron esconderse. Y muchas veces nos pasa así, que queremos caminar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, no delante de Dios, sino a escondidas de Dios. Queremos hacerlo, pero Dios siempre no, no nos podemos esconder de Él. Desde el siglo VI, por lo menos, se celebra a San Miguel Arcángel, en dedicación de una basílica en honor de San Miguel, que se encuentra a unos 10 kilómetros al norte de Roma. La Biblia solo menciona por su nombre a tres de los siete arcángeles, que según la tradición judía cristiana, se hallan más cerca del trono de Dios, Miguel, Gabriel y Rafael. Antes de finalizar la Eucaristía, Monseñor Solórzano recibió regalos de algunos pequeños de la comunidad. Con cámara de Fernando Rivas, para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez. Monseñor Solórzano.